Bueno, cuando nosotros hablamos de combinación lineal, combinación lineal, podemos ser estrictos, podemos ser menos estrictos, pero al uso y para lo que tú necesitas de momento, sin ser demasiado matemáticos, necesitamos el concepto que ya creo que te he introducido, que es el concepto de espacio vectorial. El espacio vectorial está compuesto por un conjunto de vectores, V, y un conjunto de lados. Ya te he dicho que el espacio vectorial por antonomasia, o mejor dicho por antonomasia, el genérico que podemos ver y decir, mira, mira, un espacio vectorial, es el chico, es el chico, ¿por qué? Porque el chico tiene un vector, y la lambda es lo buena que esté la chica de delante. O sea, la lambda lo que hace es alargar el vector, ¿vale? Y el vector, pues, por ejemplo, a ver, un mueble también es un espacio vectorial, pero, ¿sabes? Que yo quiero tener una mesa así, y así, ahí muy bien, entonces, ¿cuánto quieres alargar esta lambda? Bueno, pues aplico un elemento del cuerpo de espacio vectorial hasta aquí, un elemento del cuerpo especial hasta, ¿sabes? Estos son numeritos normales y estos son básicamente, bueno, que he puesto aquí lambda, pero que no es lambda, perdón, 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 esto se escribe como K, el cuerpo, ¿vale? Lambda, 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 beta, todo eso, pertenecen al cuerpo de espacio vectorial. Pero bueno, dado esto, nosotros vamos a trabajar con vectores, vectores tridimensionados, tres componentes, una componente, tres componentes, ¿por qué? Porque estamos en espacios tridimensionales, estamos trabajando en lo que nosotros conoceremos como R3, ¿vale? Entonces, pues, yo te voy a intentar, y de hecho te lo voy a explicar diferente, como yo no lo he explicado hasta a día de hoy, es decir, bueno, una tontería, pero para poder generar o el espacio o la base generadora de R3, es decir, lo que yo pueda, o sea, los mínimos vectores con los que yo puedo generar lo que me salga a mí del pimiento en R3, es lo que conocemos como la base canónica, ¿vale? La base canónica. Entonces, esta base canónica es lo que tú llamas matriz identidad, entre muchas comillas, ¿vale? Por favor, que nadie me mate, por favor, matemáticos del cielo, no me matéis, ¿vale? Pero es para que nosotros nos hagamos una idea, ¿vale? O sea, en sí misma, la matriz identidad 3 por 3 es la base canónica de R3, ¿por qué? Porque eso es el vector, en este caso, unitario, ¿vale? El vector unitario, 1, 0, 0, W, que es el 0, 1, 0, y el vector U, ¿vale? Era U, V, W, ¿no? Lo he supuesto al revés, no he puesto igual a más nada, ¿vale? Y tenemos estos tres vectores, claro, yo con estos vectores puedo generar el vector 3, 5, 9, claro, claro que puedo generar el vector 3, 5, 9, no te jode, o sea, yo le multiplico aquí, una lambda, un 5, aquí una beta, un 9, y aquí una gamma, que, que, ah, no, un 3, un 5 y un 9, perdón, pero bueno, da igual, se lo puedo multiplicar, y puedo generar ese vector, de 3, claro que sí, vale, pues ese vector resultante, es a lo que nosotros llamamos el vector, que está generado, o que es combinación lineal de esos dos, ¿vale? Bien, entonces, pues para saber si un vector es combinación lineal de otro, tiene que cumplirse una cosa, perdón, yo me aparto, yo era muy bueno de pequeño, haciendo eso, pero, ya no, ya estoy mayor, entonces, tiene que cumplirse lo siguiente, ¿te imaginas que haga así y me haga crack la espalda y se me parta? Eso ya es súper desgracioso, ¿no? Con otro, con una, con el sillón, si quieres. Y ya el próximo día, vengo aquí con una silla eléctrica, súper guapa ahí, es otro sueño, tener una silla eléctrica y no tener que caminar, qué pereza, es broma, es broma, es broma, he de jugar al fútbol, entonces, claro, nosotros, para nosotros, combinación lineal será, que el vector V, sea igual, a la multiplicación de un numerito, por ese otro vector, ¿vale? Esto es una combinación lineal, ¿sabes qué es el vector? Lambda, se llama Lambda, ¿y qué es? Es un elemento del cuerpo de espacio vectorial, que el cuerpo de espacio vectorial es cualquier escala, cualquier numerito, un escalar es un numerito, ¿vale? Entonces, pues, yo para ejemplificártelo, 1, 3, ¿vale? Es igual a Lambda, y vamos a poner, yo que sé, aquí, 2, 6, ¿vale? Y yo te digo, bueno, pues si existe, ¿vale? Ahora la pregunta es, si existe un valor de Lambda tal que V sea igual a Lambda W, entonces significa que V es combinación lineal, se dice, entonces V es combinación lineal, de W, ¿vale? ¿o no vale? Si existe un numerito, si existe un numerito, que he multiplicado a W, ¿vale? Claro, en este caso, yo digo, sí, ¿por qué? porque para Lambda igual a un medio, para Lambda igual a un medio, pues 3, más es un medio, un medio, dos, esto, este por este que es uno, este por este que es tres, ¿vale? Entonces, pues esto de aquí, claro, dices, coño, es lo mismo, ¡ay, qué bonito! Aplaudimos con las orejas, y yo qué sé, pero bueno, que a lo mejor hay gente que no le interesa saber esto, no le interesa saber por qué, pues que les follen, hostia, que postulmete, y así, toda rabia, en serio, tengo que prenderle fuego, entonces pues, al niño, que le gana todo el mundo, bueno, menos menos a los míos que los míos, os quiero, entonces pues, ¿quieres un bombón? Solamente me queda chocolate negro, vale, pues tú te comerás el último, te lo quiero más, ¿es negro, negro o negro? Es chocolate negro, negro, bueno, a ver, negro, 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 eh, lo pruebo, o sea, chocolate negro 70, por ciento, por su ego, a ver si no te gusta, bueno, pues yo no me lo voy a comer, porque soy diabético, ¿sabes? Pero, bueno, entonces, una cosita, ¿qué pasa? Que yo he puesto, he dicho, porque soy así de sexy, ¿no? Que, que solamente tiene que ser con un vector, guabetones, no, no, puede ser combinación lineal de otros vectores, ¿vale? Y ahora verás, porque gráficamente lo representaremos de becita, ¿vale? Y veremos, pero tienes que entender aquí una cosita, ¿vale? Una recta, una recta, ¿vale? Es un espacio lineal, ¿vale? Es un espacio métrico lineal, si te dudas, si te dudas, si te dudas, que no tiene bolsa, cabrones, hijos de puta, es que ayer vinieron mis amigas, y me trajeron merienda y eso, y también, pues, me removieron todo. Entonces, está mi bolsa aquí. Entonces, pues, una recta es, es un espacio vectorial generada únicamente para R2, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo puedo visionar, yo puedo ver, yo puedo visionar, yo puedo ver, la recta únicamente con dos ejes, ¿vale? Aunque la recta se pueda poner en R3, es decir, yo pongo esta recta, y yo si la pongo así, ¿vale? La estoy ya desplazando en R3, es decir, yo puedo tener un posicionamiento de R3, pero si yo voy cambiando los ejes, yo puedo encontrar esa recta siempre puesta entre los ejes. Sí, entonces, pues, una recta, ¿vale? Si yo puedo generar, y ahora esto se va a parecer un poco random, ¿vale? Pero si yo puedo generar estos tres vectores, tres vectores, en una recta, diríamos que es rango 2. El rango ahora, el rango, yo te voy a decir que el rango es el, es la cantidad de vectores linealmente independientes que tiene, en este caso, una matriz, ¿vale? O un espacio vectorial, pero, pero vamos, no dos por partes, porque yo, por ejemplo, yo voy a decir, bueno, es que V puede ser lambda por, pues yo que sé, vamos a poner W, más beta por, yo que sé, por U, ¿vale? Entonces, pues esto de aquí también es combinación lineal. Aquí, ¿quién te está diciendo, quién te está diciendo, que no puede ser de dos o tres o n vectores? Si yo puedo generar this vector, baby, a partir de esos randoms, vectores, básicamente combinación lineal es operaciones con vectores. Es que este par, bueno. Tipo así. O sea, que sea combinación lineal, es que un vector está parido de otros, es que está formado a partir de otros, ¿vale? Que yo con otros vectores, yo ya puedo generar ese tercero. Es decir, yo este vector no me sirve para nada. O sea, no me sirve para nada, ¿por qué? Porque lo puedo generar con otros dos. Aplicaciones que tiene esto para ti, o para mí, en caso de ADE, simplemente nosotros cogemos una matriz, una matriz de empleados, ¿vale? Y entonces con esos empleados, esa matriz que se transforma en un grafo direccional, ¿vale? Miramos las actividades o producciones que ellos hacen o realizan. ¿Qué pasa? Que si yo con otros dos empleados puedo suplantar el trabajo de un tercero, ese tercero se va a la puta calle. ¿Por qué? Porque a mí ese tercero, total, va a ser combinación lineal de los otros dos. Así que, me sale mal, sobras a la puta calle. ¿Vale? Ya tenemos una aplicación para, entre comillas, la vida real, dentro de las combinaciones lineales. ¿Vale? Obviamente, obviamente, esto, matices, se aplica para muchísimos ámbitos más, sobre todo en informática, o sobre todo también en programación. Un programador, lo que quiere es realizar la mínima cantidad de líneas de código, para que su programa compile de una manera más eficiente. Compilar es pasar al lenguaje máquina. ¿Vale? Es decir, si yo tengo menos líneas de código, el ordenador tiene que hacer menos operaciones, y por lo tanto va más rápido. ¿Vale? Combinación lineal. Si yo con esas operaciones puedo hacer la misma que otra operación, pues ya está. ¿Vale? Entonces, claro, una vez que ya más o menos podemos entender el concepto de combinación lineal, que es un poquito también más abstracto, y más, tiene también muchas más, muchas más cositas así ricas, porque se le puede extraer más jugo. Pero de momento me quiero quedar aquí, porque yo a ti, te voy a coger, y yo los determinantes, no sé si a ti te he explicado determinantes ya. ¿Vale? Vale, pues yo, ¿Sarrus no? Pues luego hagas lo que te dé la gana, como todos, pero yo intentaré, por favor, que no apliques Sarrus. Vale. Ahora vamos, por ejemplo, a... Ah, ¿te acuerdas que me dijisteis que, no sé qué, de Gauss, que no lo tenías que usar, pero mi profesor lo dijo? ¿En serio? Sí. ¿Lo ves? Es que yo creo que es matemático. Yo creo que tu profesor es matemático. No, no, que sí que lo podíamos usar. Ah, que sí que lo podíamos... Que sí. Para, para la... Dice, dice, mucha gente, hemos pagado para hacer esto, y no sé qué. Ay, a ver, no, por el poder lo puedes utilizar. Yo no digo nada. Bueno, no, pues tú pues eres tonto, me cae mal. Eh, ¿puedo borrar ahora? Vale. Entonces vamos a hablar de rangos, ¿vale? Yo por ejemplo, yo por ejemplo, ¿vale? Yo puedo decir, pues esta matriz, 1, 6, 3, 1, ¿vale? Y yo puedo decir, a ver, ¿esta matriz qué rango tiene? Primero vamos a mirar el rango máximo que puede obtener esta matriz, ¿vale? El rango máximo que puede obtener esta matriz, ¿vale? El rango máximo que puede obtener esta matriz es rango 2, ¿vale? O sea, perdón, 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 rango de A máximo, ¿vale? ¿Por qué? Porque no se puede hacer o no se puede realizar un 3x3, es decir, no puedo hacer un determinante 3x3, que ya entraremos en eso. O sea, la razón es menos, es menos, es menos, es menos complicada de lo que acabo de decir, o menos sutil, o también más larga, pero es que básicamente yo no tengo más vectores. O sea, ¿cómo yo voy a tener, cómo mi rango va a ser 3, si es que no tengo 3 vectores? ¿Sabes lo que te digo? Yo siempre tengo 2 vectores, entonces, ¿qué coño voy a hacer con mi vida? Pues básicamente, es preguntarle, a ver, cariño, amigo mío de mi vida, de mi amor, ¿qué rango tienes? Pues puede ser rango 2 o rango 1. Decir, rango de una matriz es igual a 0, es decir, una tontería como una puta casa. ¿Por qué? Porque ser rango 0 es simplemente, no existe, ¿vale? No existe, ni siquiera, ni siquiera, bueno, a ver, esto depende, aquí hay debate, aquí también hay debate, aquí hay debate, aquí hay bastante debate de si el vector nulo tiene rango 0, o el vector nulo se considera un vector, o no se considera un vector, ¿vale? O sea, aquí hay debate, aquí hay hostias a panes, pero vamos a dejarlo, esos debates, pero no puede ser rango, entonces, puede ser rango 1 o rango 2, muy fácil, vamos a verlo, yo voy a coger, voy a decir, el 1, 6, se puede construir en base a esto, a este vector de aquí, ¿vale? Sí, entonces, bueno, pues yo cojo, yo digo, bueno, pues 1 tiene que ser igual a 3 lambda, y 6 tiene que ser igual a que a 1 lambda, ¿vale? ¿no vale? Entonces, pues, ¿qué pasa? Que dices, bueno, es que 6 lambda, 6 lambda, yo lo meto aquí, 3 por 6 me da 1, no, por lo tanto, ¿qué pasa? ¿que estos dos vectores son combinación lineal? No. No son combinación lineal, por lo tanto, si no son combinación lineal, ¿vale? Complemento literal, yo que sé, no existe, pero da igual, si no son combinación lineal, implica, ¿vale? que este vector de aquí, y este vector de aquí, que liada. Siempre lo pasa. Ya, ya lo sé. Ah, sí, este vector de aquí, y este vector de aquí, se les llama que son linealmente independientes, dicho en nuestro idioma, que van a su puta bola, cada uno, que no se pueden proyectar en un mismo, en un mismo lugar, si se te ha caído mucho. Mala nota, güey. Tío, o sea, yo no entiendo, ¿por qué señalabas de miedo? Si yo te dijeron a señalabas de miedo, aquí no veo. Ay, Dios mío, que me muero. Tío, esto está lleno de miedo, la loco. Un poco. ¿A qué sí? Es que la señalada empieza únicamente, pasa la fregona, ¿sabes? Y entonces es como que, no pases la fregona, tienes que barrer también. Mira qué asco. Uy, tienes que barrer también, campeona. A ver, barro yo, pero yo, la verdad que soy un poco inútil para todo en la vida. ¿Vale o no vale? Sí. Bueno, cuando termines de copiar, me avisas. Yo estoy aquí haciendo las tareas del hogar, voy a ser amo de casa. ¿Qué te parece? Muy bien. No, la verdad que ser amo de casa no me gustaría. O sea, la gente no sabe lo que, o sea, la gente no sabe lo que es ser amo de casa. O ama de casa, o ame de casa, o mostresa, o mostres, o como os digui. O sea, joder, es lo peor que te puede ocurrir en la vida. Estaba viviendo solo, y yo te digo que eso es una puta mierda, loco. O sea, limpia, limpia, limpia al día siguiente, todo y no me ha dado. Entonces, si no es combinación lineal, ¿por qué? Si no es combinación lineal, significa que son linealmente independientes, y si son linealmente independientes, implica que cuántos vectores linealmente independientes hay. Dos. ¿Por qué? Porque uno va para la cuenta y el otro también va para la cuenta, No tiene nada que ver un vector con otro. No se pueden poner, no tienen nada que ver, por decirlo de alguna manera. Ahora esto lo graficaremos, lo veremos mucho más bonito. Y al menos tú eres una chica agradecida, y al menos pues, valoras el conocimiento. No como, no como, no como su puta madre, gilipollas. ¿Cómo se llama? Javier, creo que se llama. No sé si es un normal. Ahí lleva a París a loco. Entonces, bien, entonces que, esto es rango 2, ¿vale? Sí. Ahora bien, vamos a poner, por ejemplo, 3, 1, 2, 5, 3, 0, 0, 1, 5, 0, 3, 1, ¿vale? Rango 3. Claro. El rango máximo es 3. ¿Vale? El rango máximo es 3. Claro, ahora, ahora, que me he quedado tan solo. Sin saber hacer determinantes, sin saber hacer determinantes, nosotros tenemos que encontrar de alguna manera cómo podemos hacer que esto sea en combinación, o cómo podemos definir que esto sea en combinación lineal, ¿no? Bien. Entonces, sin hacer determinantes, esto lo puedes poner tal que así. Puedes decir, a ver, puede ser como máximo rango 3. Pues, yo puedo ponerlo como 3, 3, 5, y encontrar, a ver si existe, ¿vale? Un lambda, 1, 0, 0, más un beta, 0, digo, esta mierda, más un gamma, 5, 1, 1. Traducción. Sistema de ecuaciones. Básicamente, ¿vale? Básicamente es un sistema de ecuaciones, lo único que con x y z, que también lo puedes haber puesto como x y z, sinceramente, ¿vale? Este es 3, es igual a lambda, más 2 beta, más 5 gamma, ¿vale? 3 es igual a 0, 0, y gamma es igual a esto. Luego, 5 es igual a esto, 3 beta, más gamma, ¿vale? No vale. Sí. Entonces, pues esto... Se me es por columnas, ¿no? Cuando los colocas, siempre lo colocas así. Bueno, pues bueno, como... Ah, bueno, pues da igual, da igual, sí, ya te lo voy a entender, da igual. ¿Por qué? Porque puedes poner este vector igual a este vector y ese vector, ¿sabes? Y ya está, y sería exactamente lo mismo, pero también te digo que piensa que estaríamos cuando hay con cuatro componentes y el sistema quedaría bastante más feo. Bastante, de hecho, bastante más feo. Entonces, pues ahora nosotros sustituimos gamma aquí, ¿vale? Y encontramos beta, ¿vale? Y entonces, bueno, es que realmente es que me la pega, porque estos son dos, dos tercios, ¿vale? Entonces he encontrado, he encontrado gamma y beta, ¿vale? Pues entonces sustituyo aquí gamma, sustituyo aquí beta, y encontrar el valor de lambda, sí, me dará un número, no sé cuál, pero me dará un número. Por lo tanto, ya me da igual, ¿existe un valor de lambda beta y gamma? Pues ya está, ¿vale? Claro, en el cole nos lo enseñan como más educativo, ¿no? más recreativo. Realmente así, y así es como lo hago yo, cuando lo hago de cabeza. Intento hacer combinación lineal con filas y columnas, ¿sabes? Es decir, yo digo, vale, este más este me da este, ¿sabes? o por ejemplo, digo, vale, a ver, voy a intentar hacer ceros, ¿qué hago? Bueno, pues aquí este lo voy a multiplicar por menos tres y lo sumo aquí, así quito este cero, pero veo, anda, no, ¿sabes? Intento encontrar de manera visual, pues, vectores, que yo digo, mira, este se parece mucho a este, tal, tal, ¿sabes lo que te digo? ¿vale? Pero así es mucho más complicado, o sea, complicado, requieres de vista, ¿vale? Ahora, y luego ya pasamos con el, ¿tienes ejercicio por cierto? No. Muy mal, por eso, entonces nosotros sabemos ahora ejercicio. ¿Puedo borrar? Aquí puedo borrar, sí, no sé. Por ejemplo, yo voy a tener aquí, yo qué sé, uno, tres, uno, dos, cero, uno. Sí, sí que tengo. Vale, y aquí, pues, cinco, tres, yo quise, tres, ¿vale? Entonces, esto de aquí, es combinación lineal, tú digas, es combinación lineal, ¿vale? Tú, claro, tú puedes coger y decir, bueno, pues yo cojo y digo, bueno, pues este cinco, te fijas que ahora los estoy cogiendo en forma de gira, para que veas que da igual, ¿vale? yo creo que estoy adelgazando, porque no lleno, no, de hecho, ya no lleno, de hecho, no hacen nada de culo, ¿a qué no? Vale, muchas gracias. Entonces, esto de aquí, es que me lo tengo que estar levantando todo el rato, y es súper incómodo, coño, entonces, cinturón, ¿a que sí? Pero, bueno, le diré a mi novia, a ver si me traba un cinturón, indirecta, pero bueno, creo que es muy directa, pero da igual, yo no sé por qué he dicho indirecto, así que, nosotros cogemos, y ahora, tum, 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 ¿vale? Y resolvemos esto, ¿vale? Y ya te puedo asegurar que esto va a ser para lambda igual a dos, y para beta igual a uno, ¿sabes? Si no, y es que ya la verdad, estos cinco es igual, a dos lambda, ¿vale? Más beta, ahora, tres es igual a este fuera, y me queda pues tres, tres beta, ¿vale? Y ahora luego que es tres, es igual a lambda, más beta, ¿vale? ¿Vieron o no? Bien, entonces, lo sustituimos aquí, ¿vale? La lambda es igual a dos, ¿vale? ¿Viene o no? Sí. Vale, entonces, pues yo cojo, y yo digo, mira, esto se nota para aquí, o sea, esto se cumple para esta, cogemos, sustituimos aquí, dos por dos, cuatro, más uno, cinco, se cumple perfecto, entonces, es combinación lineal, efectivamente, de hecho, este cuando me lo he inventado, yo ya lo he hecho adrede, porque si te fijas, mira que he hecho, he hecho, este, más dos veces este, uno, más dos por dos, son uno más cuatro, cinco, tres, más dos por cero, que son cero, tres más cero, tres, uno, más dos por uno, que son dos, uno por dos, digo uno por dos, uno más dos, tres, ¿vale? Que es lo mismo, ¿vale? Claro, hacerlo a ojo, pues es un poco más costoso, ¿vale? Pero a ver, costoso o no, siempre te que hay que tener ahí, un poco de vestido, ¿vale? Pues, eh, son y 39, ¿vale? Eh, primero tus exercise, y luego te lo hago, te lo esto, te lo, te lo, son todos, sí, por ahora es todo lo que tengo, o sea, son todos, son todos los que tienen que hacer, o sea, tienen que hacerlos todos, sí, pero tengo tiempo, no, joder, no, 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 tengo, no me ha puesto la fecha, vale, decimos a partir de dos, porque el primero ya, no sabes, te digan que son operaciones, o no sabes, o no sabes, si no sabes, no lo dices, eh, si quieres que te haga costar, tu dinero, ah, no, 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 seguro, vale, entonces, bueno, ahí es bueno, puedo borrar, puedo borrar, puedo borrar, tío, que puta depresión, de niño, me he ganado, es que me ha dejado, me ha dejado tocado, yo menos mal, que normalmente, normalmente no, nunca me salen los niños así, porque si no, estarían depresiento del día, tendría, tendría que dejar de dar clase, loco, vale, esto es combinación lineal, claro, piensa que aquí no nos dejan, utilizar, determinante, por lo tanto, tenemos que ver si es combinación lineal, mira, ahora te voy a enseñar, me voy a sentir un poco, vomitivo, pero, voy a utilizar, el método de Gauss, vale, para ver que esto no es combinación lineal, mira, esto es muy fácil, vale, porque no, realmente, realmente, hacer Gauss, es un método, que se le conoce como, hacer el escalonamiento, y por lo tanto, si uno de los vectores se me anula, vale, es decir, si yo me queda un escalonamiento, y una de las últimas, o varias de las últimas ecuaciones, bueno, filas, se me quedan nulas, entonces es combinación lineal, vale, pero, pero claro, fíjate, yo aquí lo que voy a hacer va a ser, multiplicar menos 3 la fila 1, vale, y sumársela a la fila 2, vale, y la coloco en fila 2, ¿me sigues o no? He multiplicado, menos 3 por esto, y se lo sumo aquí, ¿para qué? Para hacer que este se me dé cero, ¿vale? Ah, sí, esto es lo que me, ay, no, ¿qué pasa? De la otra manera, ya, bueno, yo te lo voy a explicar de varias, para que tú tengas más recursos, y puedas entenderlo de muchas maneras, ya está, pero, yo a mí, yo te he dicho que me siento sucio, haciendo esto, pero bueno, al fin y al cabo, esto es reducción, ¿sabes? Esto es, x más 2y, 3x más 4y, le solvemos el sistema por reducción, ¿sabes? Entonces, claro, nosotros hacemos ahora, y esto realmente es combinación lineal, por lo menos, o sea, es hacer una combinación lineal, otra cosa es que sean combinación lineal, estos dos vectores, ¿vale? Una cosa es hacer una combinación lineal, y otra cosa es, ¿me pica la nariz? Es que sean combinación lineal, entonces aquí multiplico, es 1, 2, entonces me queda 0, y entonces aquí, si lo multiplico por menos 3, me queda menos 6, me queda menos 2. ¡Ay, ¿qué pasa? Pues te jodes, te jodes básicamente, te jodes porque esto, ¿vale? No te da, ¿bien? De hecho, de hecho, te voy a dar otra cosa, esto puede generar base, mira, sí, y esto va a generar base tal que te va a quedar la base canónica, ¿por qué? Porque mira, yo este de aquí, ¿vale? Este de aquí, voy a coger este, y lo voy a coger, y lo voy a enchufar aquí, ¿vale? Lo voy a sumar aquí, entonces esto me queda 1, 0, 0, menos 2, ¿sí o no? No, espera, un momento. Esto no hace falta que lo hagas, ni siquiera, yo si me de esto, esto es un fútbol, ¿vale? O sea, esto he cogido esta fila, y la he sumado ahora aquí, así de gratis, ¿vale? Y entonces me queda aquí, 0 más 1, 1, este y este 0, ¿vale? Y entonces a esta fila le voy a dividir un menos 2, por lo tanto me queda 1, 0, 0, 1. Claro, si me da la base canónica, por narices, no va a ser combinación lineal, porque me da exactamente el sistema generador que me permite generar cualquier vector de dos dimensiones. Vale. Entonces, por eso no es un combinación lineal, ¿vale? Aparte, eso. Bien. Claro, estas, podríamos hacerlo hasta aquí, podríamos decir lo que es Gauss, y claro, pero Gauss te dice cosas que a mí no me gustan, y dicen, como no hemos encontrado una fila de ceros, no son combinación lineal. Y en esencia, eso está más vacío, eso está más vacío, eso está más vacío, que hacer el amor con un consolador. Eso, ahí, no hay amor, ahí, eso es una frase de Risto Mejide, ¿vale? Me encanta. No, no la escuchas, Entonces, ahora, pasamos a la siguiente, esta vamos a hacer de forma intuitiva, ¿vale? De forma intuitiva es así, si yo multiplico por dos, esta de aquí, me da lo mismo que la fila dos, ¿vale? Perdón, por tres. Vale. Se me da la cabeza. Entonces, multiplico por tres, dices, tres, ¡ah, mira! Tres, ¡ah, mira! Entonces, tengo una combinación lineal, sí, son combinación lineal, también, por lo tanto, bueno, el rango de esto es igual a dos, el rango de esto, es igual a dos, a uno, claro, porque piensa que este vector es el mismo que este. Ah, vale. Entonces, estos vectores, yo no los he puesto, no los he podido poner. La primera se puede hacer de otro manera. ¿Eh? La primera también se puede hacer de otro manera. Claro. Mira, este de aquí, coge y dices, este de aquí, puede ser igual a lambda, tres, cuatro, vale, pues uno es igual a tres lambda, dos es igual a cuatro lambda, despejamos aquí y aquí, y me dice, lambda es igual a un tercio, lambda es igual a un medio, anda, las landas no coinciden, por lo tanto, vale, vale. Vieron, venga, hacemos ahora, vamos a hacer el último, que se supone que los últimos son más difíciles, vale, y entonces esto es, dos, menos uno, tres, menos dos, tres, y cuatro, menos tres, menos uno, y cinco, vale, bien o no, vale, entonces, que estoy perdiendo facultades, vale, perfecto, entonces, pues esto de aquí, como lo pueden hacer, pues mira, yo te cuento un secreto, podemos coger y podemos hacerlo, intuitivamente, podemos coger, y podemos decir, que este por ejemplo, vale, yo que sé, vale, podemos intentar hacer combinaciones lineales, tal que decir, bueno, pues yo intento este, y lo multiplico por dos, y para este, no sé qué, o yo que sé, yo que sé, puedes intentar mil cosas, vale, mira, por ejemplo, aquí me da tres, es decir, por ejemplo, este, lo sumo con el negativo de este, es decir, esta columna, cojo columna uno, vale, menos la columna dos, vale, a ver, me puede dar la columna tres, ahora podemos ver, mira, este, menos menos este, me queda tres, tres, ah, muy bien, muy bien, si o no, como que no, no me da tres, dos, menos menos uno, ah, sí, menos, vale, ahora, menos dos, menos tres, cuatro, por aquí, así que, ya no cuela, pero que pasa, que nosotros podemos hacer, la definición de combinación lineal, y esto, vamos a hacer la definición de combinación lineal, dos, menos dos, menos tres, esto puede ser igual a que, lo puedes hacer, cariño, tanto como filas, como por alumnas, esto, lo puedo ver como te salga a ti del, chochamel, de igual, vale, ya estoy, menos uno, tres, menos uno, más beta, tres, cuatro y cinco, vale, y entonces, pues esto, es dos, es igual a menos lambda, más tres beta, sí, vale, esto, menos dos, es igual a, donde estoy, aquí, más cuatro beta, vale, menos tres, es igual a, menos lambda, más cinco beta, ¿vieron? Entonces, ahora, pues nada, pues a coger, hacer un sistemilla, y todo guapo, dos éxitos, como tú quieras. Pero básicamente, puedes hacer lo que quieras, para comprobarlo, Bueno, como quieras, puedes hacerlo por Gauss, puedes hacerlo a ojo, puedes hacerlo por definición, puedes hacerlo como tú quieras. También te digo que, la manera más rápida y más fácil de hacerlo, es utilizando el determinante, ¿vale? Pues mira, si te va mejor así, pues mejor, porque así es como se hace bien, ¿vale? O sea, ni Gauss no utilizas, ni métodos de Gauss, ni utilizas cuentos de la vieja, ¿vale? Yo también soy muy fan de cuentos de la vieja, también te voy a decir, pero bueno, pero la manera más eficiente, ¿vale? Es por determinantes, haciendo el determinante, y el determinante, por favor, nunca, jamás, por favor, ¿qué haces? ¿Por qué recoges? No recoges. ¿Soy igual de eso? Me quedan 10 minutos todavía. No recoges. También te voy a decir que la manera más eficiente de hacerlo es utilizando el determinante, ¿vale? Que voy a, creo que voy a grabar el vídeo determinante, es así, porque si no, no me voy a dar tiempo, te lo voy a grabar y te lo voy a pasar, ¿vale? Porque si no, me lo voy a apuntar, grabar determinantes, ¿vale? Ahora te voy a hacer lo de las graficaciones, ¿sabes que no tiene un poquito? Te voy a hacer lo de las graficaciones, aquí, por, por lección, ay Dios mío, qué dolor de...